La Universidad de Guadalajara es una institución benemérita con más de 200 años de historia. A partir de 1994, decide reformar su estructura académica y administrativa y convertirse en una red universitaria. Gracias a este modelo, hoy llegamos a todas las regiones de Jalisco con 18 centros universitarios metropolitanos y regionales, las 175 prepas, el sistema de universidad virtual que ofrece estudios superiores a distancia y la administración general. Nuestra comunidad estudiantil es una de las más grandes del país. Son más de 329 mil estudiantes que se forman en nuestras aulas, que aprenden todos los días de diferentes ciencias, arte, cultura y deporte. Las carreras y posgrados que ofertamos responden a las necesidades de cada región y a los problemas globales, para formar estudiantes que enfrenten los desafíos de hoy y los retos del futuro. Nuestros trabajadores y trabajadoras son la pieza clave para seguir creciendo como universidad. En las aulas, imparten clase más de 17 mil docentes. Tenemos más de 2 mil 700 investigadores y más de 10 mil trabajadores administrativos que dan servicio y atención a nuestra comunidad. Somos una institución que trasciende más allá de las aulas. Además de enseñar a las y los jóvenes, en la UDGE contribuimos con la sociedad jalisciense, mostrando el corazón de León en los momentos más difíciles. Además, impulsamos y promovemos la cultura en todo Jalisco, a través de nuestros recintos culturales y eventos que cada año transforman nuestra ciudad, como la Feria Internacional del Libro, la segunda feria más grande del mundo. Tú podrás ser parte de la UDGE, una institución donde podrás desarrollarte profesionalmente y ser parte de una comunidad universitaria que trabaje en equipo para seguir creciendo. Eres bienvenida, bienvenido a la Universidad de Guadalajara.